El empleo ideal y legal de imágenes u otro material dispuesto en internet, cómo hacer cumplir los derechos del consumidor y saber a qué instancias acudir para trámites comerciales, serán algunos de los temas que la Superintendencia de Industria y Comercio expondrá en una jornada especial de atención que se realizará en Andes este jueves 12 de marzo. Primero van a ubicar en el parque principal un bus que tiene oficinas con todos los servicios de la superintendencia, donde la gente podrá consultar todos los trámites de cómo registra una marca, de cómo registra la marca de su negocio, de su producto. Van a estar dando asesoría sobre todas las normas de protección al consumidor y a los empresarios todas las normas que protegen a los empresarios. Como parte de una campaña pedagógica habrá un capítulo especial en la jornada, dedicado a los estudiantes donde se abordarán los lineamientos legales para la navegación segura en la web. A las 2 de la tarde vamos a estar con los estudiantes de 10 y 11 y con los niños de 8 a 10 años del San Juan de los Andes sobre la protección de los datos personales. Son las redes sociales, el manejo de las bases de datos. Nadie puede coger una foto de Facebook por decir algo y usarla libremente, pero esa capacitación se la van a dar más a los jóvenes para decirles los riesgos que tienen las redes sociales y los manejos que ellos hacen cuando están ahí. También en el auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes se realizará una conferencia dirigida a comerciantes sobre competencia leal a las 10 y 30 de la mañana.